Actualmente se adelantan algunas obras en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, las cuales buscan dar mejor aspecto y mantenimiento a la infraestructura. No obstante, hace unos años se realizó una intervención importante en el templo. Actualmente era necesario realizar algunas mejoras en las fachadas laterales y frontal de la iglesia. Así lo manifestó el párroco Nelson Londoño. Empezamos un plan de restauración, de limpieza, de organización de la fachada de nuestro templo. Y empezamos esta semana con la primera etapa, porque va a ser en tres etapas. Empezamos entonces con esta nave de aquí, de este lado, que están viendo ustedes en este momento. Entonces, a raíz de algo que hicimos en las fiestas del Carmen el año pasado, de una rifa que hicimos y de unas ayudas que nos han dado algunas personas, pudimos juntar el monto para empezar a hacer esta primera etapa. Nos faltan, digamos, otras actividades para seguir con los otros lados del templo. No es que esté queriendo decir esta renovación o esta restauración en que tengamos la iglesia en algún riesgo. No, sino que precisamente la iglesia ha tenido muchos años que no se ha intervenido en esta parte de pintura. Y sabemos que la parroquia del Carmen, o como la conocen toda la capilla del Carmen, es también patrimonio arquitectónico del pueblo. Entonces, no queremos que se pierda esta realidad y que se embellezca realmente las cosas bonitas que tenemos en Sonzón. Desde la parroquia del Carmen se invita a la comunidad y las empresas a unirse en la medida de las posibilidades para aportar en la restauración de los espacios del templo. Primero, se le está haciendo una limpieza. En este momento están haciendo el lavado de la fachada, quitando las plantas, el musgo que le crece, lo sucio, para ya después hacer una restauración de algunas piezas, ¿cierto?, que se quebraron por alguna situación. Y ya la pintura, pues que va a resaltar obviamente todos los detalles que tiene esta arquitectura, que sabemos que es semigótico, entonces, para que se vea más linda. Y con la ayuda de Dios, podamos al final hacer una iluminación diferente para iluminarla en las noches. Entonces, eso es prácticamente como la parte técnica que estamos haciendo. Seguir haciendo algunas actividades, vamos a hacer unos bonos. Y todas las personas que se quieran vincular con esta donación, queremos recurrir a la empresa privada para que nos sigan ayudando, porque todavía nos falta recoger todavía más monto para seguir con las otras partes y poder hacer la restauración completa por todos los lados. Entonces, vamos a ir buscando los recursos. Estamos haciendo un plan también estratégico de publicidad, de actividades. Pensamos hacer un video también importante donde sea un video de una campaña en donde las personas que se quieran adherir a ayudarnos con la restauración del templo. Los interesados en apoyar la restauración del templo, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, se pueden acercar al despacho parroquial o directamente con los sacerdotes. Entonces, vamos a ir ver el video de la ayuda de la restauración del templo. Entonces, vamos a ir para la restauración del templo. Vamos a ir para la restauración del templo. Vamos a ir para la restauración del templo. Gracias.